¡Hola! Soy Merche y hoy vamos a hacer un bizcocho marmolado de yogur. Es una pasada. Lo puse por Instagram, lo hice una tarde para merendar, lo puse por Instagram y tuvo un exitazo arrollador. Me preguntaron la receta, bueno, muchísimas, muchísimas veces y me preguntaban también si la tenía en vídeo. Como no la tenía en vídeo, evidentemente, pues aquí vengo yo a hacerla en vídeo para todos vosotros. Es un bizcocho que queda súper, súper tierno, es una esponjita esponjosísimo de aquellos que hacen... el ruidito ese que hace cuando lo aprietas, bueno, cuando lo partes es que es una pasada y el sabor es tan suave y tan rico que vamos, de verdad, se va a convertir en uno de vuestros bizcochos de cabecera. Estoy segurísima. Además, se hace muy fácilmente con pocos ingredientes y no tiene ninguna complicación. Así que si queréis ver cómo se hace este bizcocho marmolado de yogur, venid conmigo que os invito a mi cocina. Ingredientes para nuestro bizcocho marmolado de yogur. Necesitamos 80-90 gramos de yogur natural, 3 huevos, 5 gramos de cacao en polvo o una cucharadita pequeña, 100 gramos de harina de trigo todo uso, 100 gramos de azúcar, unas gotitas de limón, unos 5 mililitros, una cucharadita pequeña, 40 mililitros de aceite de girasol, puede ser de oliva, 5 gramos de levadura química, esto es opcional, y una pizquita de sal. En primer lugar, vamos a mezclar el yogur con el aceite y el limón y lo vamos a dejar reservado. Vamos a separar las yemas de las claras. Vamos a poner las yemas en el bol de la amasadora, porque vamos a hacer un merengue bien firme, podéis hacerlo con una batidora de mano, de varillas, por eso. Tenemos aquí las yemas, vamos a batirlas y a montarlas haciendo un merengue firme. Lo vamos a empezar a montar rapidito. Cuando esté bastante montado, que ya hayan levantado las claras, lo que hacemos es añadir el azúcar en 3 tandas, los 5 gramos que teníamos, en 3 tandas, sin dejar de remover hasta que quede un merengue firme firme. Ahora lo vais a ir viendo. Empezamos a montar. Unos 5 minutos y como veis, las claras ya están bastante montadas. Ahora lo que vamos a hacer es seguir montando y añadiendo el azúcar en 3 tandas, como os he dicho antes. Así que vamos allá. Qué merengue más bonito nos ha quedado. Bueno, no os lo voy a sacar porque ya lo podéis apreciar. Veis, aquí exactamente igual, por más que lo vuelques, no se quede. Así que ahora que lo tenemos en este punto, vamos a ir añadiendo las yemas de una en una y mezclando, pero esta vez a una potencia un poquito más baja. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, veis, mirad qué crema más buena queda. Lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes sólidos. Vamos a poner la harina con la levadura y la sal. Así. Y lo vamos a atomizar todo sobre la mezcla. Lo haremos en un par de veces. Así. Y ahora mezclamos con movimientos envolventes. Así. Ahora que ya tenemos la harina completamente mezclada en la masa, voy a poner un poquito de esta masa en el yogur para igualar densidades. Y ya lo mezclaremos en el bol grande. De hecho, incorporamos esto aquí. Y volvemos a mezclar con movimientos envolventes para que no se nos baje nada del aire que hemos metido. Lo que vamos a hacer es separar un poco de la crema para chocolatearla. Aquí le añadiremos el cacao. Bien. Ya tenemos todo preparado. La mezcla blanca, la mezcla chocolateada y un molde de unos 15 cm de diámetro que he forrado con papel para que sea más fácil desmoldar. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. En primer lugar, vamos a colocar un poco de la masa blanca. Así. Cubrimos el fondo. Perfecto. Y ahora vamos a poner un poco de la masa de chocolate. Así, al boleo, al tuntún. No hace falta ningún orden ni nada de nada. Así unos puntos. Ahí. Cuatro puntos. Y ahora esto lo vamos a cubrir con el resto de la mezcla blanca. Tenemos toda la masa blanca puesta. Pues ya vamos a acabar de poner la de chocolate. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle unos puntos. Ahora, con la ayuda de una brocheta, de un palillo, de un cuchillo, de lo que tengáis a mano, simplemente vamos a hacer unos dibujos. Bueno, ha estado 35 minutos en el horno. Ya está hecho. Ya lo he pinchado con un palito y queda bien. No os preocupéis porque cuando está en el horno está así más hinchadito. Pero ahora que sale suele bajar un poco. Pero no pasa nada porque este bizcocho es lo que es. Así. Pero de verdad que veréis cuando luego lo cortemos el espectáculo que es. Ahora lo voy a dejar aquí unos 15 minutos a que acabe de enfriarse. Y una vez que esté frío, lo desmoldaré y lo pondré en el plato ya donde lo vamos a servir. O si queréis ponerle una rejilla para que se acabe de enfriar. Eso ya, como queráis. Bueno, ya está frío. He quitado el molde y ahora vamos a quitar el papel. Ya lo tenemos aquí. Ya lo vamos a cortar un trocito para que veamos como ha quedado el interior. Mira que es súper, súper tierno y esponjoso. Mirad. Por aquí y por aquí. Veis bien. Veis bien. Veis bien. Veis bien. Veis bien. Veis bien. Veis bien.